La 74ta Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León exhorta de manera atenta y respetuosa al ciudadano Jaime Ledoro Rodríguez Calderón, gobernador constitucional del Estado, para que en el ámbito de sus atribuciones instruya la implementación inmediata del programa Metro Gratis los domingos y días festivos. Así lo firman todos los integrantes del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional.